¿Por qué no llegué al concierto? ¿Por qué no terminó cuando las vi? ¿Segura que es solo por post-crush? Seguro te pregunto esto diario, pero ¿qué dijo Twilight cuando se lo contaste? El diario, ¡claro! ¿Por qué no lo hice semanas atrás? ¡Ya, en serio! ¿Por qué no lo hiciste? ¡Te estás preguntando! ¡Yo misma! ¿Cómo pasé 17 días con mi mejor amiga Pinkie Pie sin pedir ayuda hasta hoy? ¿Aún crees que se trata solo de post-crush? Malas noticias. La transmisión se averió. Costará mucho repararla. La grúa necesitará el efectivo mañana. ¿Mañana? Claro, dile que le daré un millón si lo veo. ¡Gracias! ¡Gracias!